Viste, tú y yo, no, sobre todo tú puedes tener freestyle. Ah, no, es que tú sabes que yo para la improvisación y cantar y todo eso es lo mío 100%. Prepárense desde ahora los villancicos freestyle de Catalina próximamente en tren de A. Yo sé que ustedes cuentan los horas, los días, los minutos para que llegue y siempre los vuelva a cantar villancicos. Pero mientras tanto, Hernán. No, no, no nos deprimamos. No nos deprimamos, pero tú nos vas a presentar a nuestro siguiente invitado al mejor estilo freestyle. Ok, estilo freestyle. Háganle pues, listo, y dice. Pero motívame. Listo, chanca, 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 te doy el flow. Y en mi instante vamos a hablar de la depresión. La depresión con el doctor Ortizán. O sea, no nos cansa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? No, no, mire, está tremendo. Se nos deprimió el doctor. Se ganaron a todos los de Cartagena que en cada cuadro están ahí haciendo. Ah, sí, no, prepárense. Oiga, tremendo, tremendo. ¿Tenemos futuro? Uf, tremendo. Ahí ya tiene que participar en la convocatoria de ese estilo. Bueno, doctor Ortiz, gracias de verdad por estar con nosotros y estimularnos sobre todo porque estamos un poquito como deprimidos. Estamos combatiendo la depresión. Todas estas cosas, ya a veces uno se deprime con tanta cosa que pasa en el mundo, ¿no? Esa semana pasada que tuvimos tanta depresión, sobre todo con nuestro planeta, que no lo cuidamos, con nuestro tema del Amazonas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que salir de esa depresión y muchas veces la gente no sabe que es literalmente una enfermedad. La gente a veces piensa que la depresión es o no. Esas son pendejadas que pronto vienen y deseadas, pero es indudablemente una enfermedad que se puede curar y se puede, por supuesto, tratar. Sí, efectivamente el 99% de las personas, de las depresiones pueden ser curables. ¿Qué es la depresión? La depresión es el hundimiento, ese decaimiento, no solamente la pérdida de la felicidad, cuando pasa de las dos semanas ya tenemos que ponerle mucho cuidado a esa persona. Lamentablemente hay veces vemos y por la rapidez en una consulta médica no se puede valorar muy bien a un individuo con depresión, pero es curable en la mayoría, el 99% de los casos es curable. Doctor, ¿cómo detectamos que no nos sentimos tristes sino que ya estamos entrando en un grado de depresión? Porque la tristeza existe en los seres humanos y es normal que por algunas cosas nos sintamos tristes, pero ya es muy distinto cuando de verdad estamos empezando a padecer síntomas de depresión. ¿Cómo depresamos eso? Es muy fácil, existe la depresión exógena y la depresión endógena. Nosotros tenemos que determinar las características de cada una. La depresión endógena tiene un 99% de curabilidad, existen terapias y psicoterapias. Aquí actúan muy bien los coaching, la persona que hace un coaching es muy buena, el psicólogo también, el médico, lógicamente los que hacen tratamientos para las personas con adicciones también. Buscamos e identificamos cuál es la causa, si es por una causa por alteraciones de los neurotransmisores, una alteración del cerebro o también mirando otra serie de causas genéticas, vemos cómo el genoma de nosotros se puede alterar y tener unas causas genéticas, existen también causas ambientales, hoy en día lo del medio ambiente, hay personas que se deprimen en invierno. Y uno dirá, ¿y por qué? El frío los deprime, entonces a ellos les gusta el sol, que el día esté más larguito, aquí en Miami gracias a Dios no tenemos el invierno, entonces eso afecta mucho. Identificando la causa, automáticamente podemos ayudar a esa persona. Bueno, es muy importante, sobre todo que lo que usted acaba de decir es una manifestación que a veces las personas tenemos, porque yo personalmente ha habido momentos que he tenido dosis de depresión y a veces la gente no lo entiende, pero resulta que también hay posibilidades, y usted es el que nos va a explicar, me decían por ejemplo, el ingerir magnesio, si no estoy mal, es importante también de pronto para reactivar un poco el tema cerebral y otra serie de causas genéticas. Hay muchas sustancias, hay muchas sustancias, a mí me gusta identificar, trato de hacerle una entrevista a la persona, porque veo muchas personas jóvenes deprimidas, ¿cuál es la característica? Lo primero que le pregunto es, ¿vive con papá y mamá? 14, 15 años, vemos muchos hogares disfuncionales, esa es una característica. Vemos niños separados que hoy en día, esta semana le toca al papá, el jueves le toca a la mamá, el fin de semana a la abuelita que lo cuida. Entonces son niños que están en un desbalance neuroquímico y esos niños van a sufrir de un estado de depresión. Cuando la persona de pronto tiene esas ganas de comer, 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 se engorda o de pronto esa persona que no duerme bien, entonces 3, 4, 5 días de un insomnio, esa persona se deprime. ¿Cómo les ayuda a usted? Nosotros trabajamos mucho la parte bioenergética, trabajamos una serie de productos y hoy en día me da un buen resultado, no solamente el calcio magnesio, sino también el oro coloidal. Los coloides nos han ayudado mucho en trastornos de bipolaridad, en esquizofrenia, en personas que han tenido alteraciones con los alimentos, por ejemplo esa persona que casi no come o que come mucho. Les damos también programas de desintoxicación, uno básico es el colon clean. El segundo cerebro es cuál? El intestino. Todo lo que nosotros comemos, nosotros tenemos una motivación para alterar, ayudar o... ¿Y eso acelera también la depresión? Lógico, una persona que tenga un buen peristaltismo intestinal ayuda para no deprimirse, entonces también les ayudamos con la clorofila y el VitaRelax. VitaRelax son unos componentes, esta mañana me hacía una entrevista y decían que las vitaminas no eran tan necesarias, porque entonces hace unos 20 años atrás a las personas existía tanta alteración del tubo neural. Personas que tenían un parto y ese niño nacía con una encefalia, con una alteración del cerebro. A partir de hace 25 o 30 años empezaron a dar ácido fólico a las mujeres y hoy en día vemos que las características de destrucción del tubo neural son muy buenas. No hay, no hay como hace 20 años. Entonces muchas veces se especulan, ¿por qué? Porque la competencia con las farmacias alopáticas a los productos naturales o a las alternativas es muy grande. Es muy grande. Sí, tú sabes que leía en estos días y el doctor de pronto me puede corroborar que tristemente en el 2020 en adelante, digamos que las enfermedades que casi están al borde de que muchas personas fallezcan son, por supuesto, el cáncer, pero también la depresión. Qué tristeza. Es increíble, ¿no? O sea, llegar casi al nivel en donde el cáncer, que ha sido pues uno de los grandes problemas de quebrantos de salud drásticos en nuestra humanidad, la depresión llega a esos estados, ¿no? Y es lo que usted cuenta. Creo que les dije en unos programas anteriores que tenía un profesor de fisiopatología que me decía, ustedes cuando ven a una persona y les dicen son hipertensos, el hipertenso sigue bebiendo, haciendo de todo, comiendo de todo. Dígale que tiene cáncer. ¿Qué le pasa? No. ¿Quién se muere primero? El que le dijo que tiene cáncer. Se muere primero el hipertenso. Ah, ok, digamos que fisiológicamente se muere el hipertenso. El hipertenso se muere porque le da el infarto a la hipertensión arterial. El canceroso puede durar mucho tiempo y si un cáncer es diagnosticado a tiempo, es curable 100%. Vemos mucha gente con una manifestación clínica en la glándula mamaria, va y se hace una revisión en el útero, en la próstata, se hace una revisión y automáticamente puede curarse. Doc, hay depresiones, la depresión tiene estados y niveles. Digamos que cuando hay depresiones tan avanzadas, ¿es necesario 100% la medicación? No necesariamente. Tenemos que determinar muchas veces el hablar con la persona. La depresión posparto. Vemos una depresión que también tiene características ginecológicas. Hay personas que de pronto han tenido un problema en el embarazo. Esa persona que no ha tenido una buena nutrición, esa persona que tiene una serie de carencias afectivas, motivacionales, puede presentar una depresión posparto. Algunas veces en la medicina alopática, el neurólogo, pues lógico, tiene que mandarle el antidepresivo. Pero hablando con la persona, sacando y limpiando un sótano de la represión, como hacía Seguimundo Freud, automáticamente la persona puede tener un cambio. Es lo que usted ha hablado, esa depresión que está acá y la depresión que también se manifiesta en un momento dado. Bueno, y sobre todo, me deja usted una vez más aterrado, es que el colon definitivamente es el conductor de este cuerpo. Es el segundo cerebro. Es el segundo cerebro. Entonces hay que desintoxicarlo, hay que aplicar sobre todo estos productos naturales que usted asertivamente tiene. Recordemos, aquella persona que de pronto puede estar deprimida, que entre otras le agradecemos muchísimo a la gentil teleaudiencia, le están marcando diferentes partes de los Estados Unidos y de Colombia. Recuerde una vez más dónde pueden encontrarlo, Doc. Pues entonces, en Vita América, un saludo para mucha gente en Oklahoma, en Alabama, en Texas, que han llamado, en California, que le llamaron, de modo que dicen Hernán, felicitaciones, yo les digo, bueno, se voy a dar el teléfono de Hernán. Ya no me voy a pedir más. Felicitaciones porque de verdad. Ver en todo lado. Y hablamos es con franqueza. De acuerdo. Yo les digo, aquí no se tapa nada, no se esconde nada, se habla lo que se tiene que decir. Exactamente. Y esa es la relación. ¿Las redes sociales? En Vita América. Vita América USA.com. Nosotros no somos muchos, ya vamos a empezar, vamos a empezar las redes sociales, como te decía. Hemos hecho el radio 39 años de radio. No, vamos a estar con ustedes, primeramente Dios. Antes de terminar, doctor, ¿y qué pasa cuando nos deprimimos si nuestro equipo pierde por el partido? Nunca tiene que existir la depresión, siempre hay que mantener una actitud mental positiva en todo momento, las 24 horas de día. No, porque mi equipo está ganando. No, va a seguir ganando, va a seguir ganando. ¿Cuál es el super? Está América de Cali y está volando. Sí, está volando. He dicho. Está volando para la B. No, mentiras, está muy bien. Vieron cómo me quedó. Muy mal. Gracias, mi Dios, querido. Gracias. Muchas gracias. Espero que nos siga acompañando. Y a ustedes, ojo, porque en instantes, Operación Planeta tiene una historia muy especial de un par de pingüinos y también un cantante colombiano que se llama Nico estará con nosotros en instantes. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.